Dicen que el amor Es como magia que se mete en tu interior Que poco a poco va invadiendo el corazón Un cosquilleo, una dulce sensación Dicen que el amor Le da tristeza y alegría al corazón Que a veces lloras extrañando un gran amor Pero sonríes ante una gran pasión Yo no sé, yo no sé qué pasa hoy Pero cuando estoy contigo tiemblo todo de emoción Yo no sé, yo no sé qué pasa hoy Que al besar tus labios rojos O que dulce sensación Dicen que el amor Dicen que el amor Es como magia que se mete en tu interior Que poco a poco va invadiendo el corazón Un cosquilleo, una dulce sensación Dicen que el amor Le da tristeza y alegría al corazón Que a veces lloras extrañando un gran amor Pero sonríes ante una gran pasión Yo no sé, yo no sé qué pasa hoy Pero cuando estoy contigo tiemblo todo de emoción Yo no sé, yo no sé qué pasa hoy Que al besar tus labios rojos O que dulce sensación Dicen que el amor 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 Gracias.